Miembros de la Policía Municipal junto a la abogada Berlín Oliva del Departamento de Justicia Municipal en compañía de los policías de la UMEB número 10, realizaron operaciones nocturnas las cuales, según Adolfo Vila, subdirector de la Policía, deja resultados muy positivos. Se espera que estas acciones se desarrollen de forma permanente y con esto poner orden en negocios que operan solo en horas de la noche. Efectivamente, el fin de semana, lo que fue viernes, sábado y domingo, pues estuvimos en actividades nocturnas donde se hicieron operativos con lo que es la Policía Nacional y lo que es Justicia Municipal en el sentido de supervisar algunas zonas donde se expenden bebidas alcohólicas y de esa forma pues darle seguridad al pueblo. Pero esto no va a ser esporádico, esto va a ser continuo. Tiene que ser continuo, recuerda que esto de trabajar en la noche ya era necesario, ya era muy aclamado, porque de repente la gente necesita que la policía tenga presencia en lo que son los lugares donde venden bebidas alcohólicas. ¿Cuáles fueron los resultados que dejó? Bueno, creo que los resultados fueron que permisos decomisados, 35 cajas de cervezas decomisadas y ese es el resultado de un trabajo que se hizo mancomunadamente. ¡Gracias!